¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Riffa que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos Tierlys, así es, Tierlys de lo alto, así es. Voy a hacer una Tierlys ya diferente a las Tierlys que he venido haciendo anteriores porque creo que hay que ir al grano, a lo que sirva, a lo que funciona, lo que está bueno para realmente subirlo y también lo que funcione en lo alto. Porque hay ciertos picks que hay que ir descartando, vamos a decirlo de alguna forma. Así que va a ser una Tierlys distintas a las otras, quiero leer sus comentarios, a ver qué le parece, cómo creen que está la Tierlys. De hecho, en algunas líneas va a haber como una sección de pick o bang, porque hay campeones que están realmente fuertes y también voy a hablar de eso, ¿no? También porque los baneos ya están influyendo obviamente en el meta de Wild Riffa también. Así que nada chicos, vamos a comenzar con la Tierlys, a ver qué tal, parche 2.4b de Wild Riffa. Esta semana deberíamos tener el 2.4c, así que bueno, aprovechar con todo lo que tenemos hasta ahora antes de que obviamente lleguen los cambios de balance. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta Tierlys del parche 2.4b de Wild Riffa. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la línea de top, la línea del varón, como quieran decirle. Tenemos como pick o bang a Akali y también a Irelia, ¿no? Akali es de los campeones más baneados de este parche en Wild Riffa. Irelia también lo es, es un campeón que la verdad que saca diferencia, muchos mines también y todo. Con Irelia no pasa tanto, no es que haya muchos mines Irelia, pero es un campeón que está absolutamente roto. Saca muchísima diferencia, mucho daño, incluso tiene buena fase de líneas y cuando va escalando también es una locura. Entonces, que es un campeón 1v9, básicamente, igual que Akali. Así que pick o bang 100% Akali e Irelia, ¿no? También tenemos lo que sería Tier S, campeones que están muy fuertes obviamente. Riven está sacando también mucha diferencia en la línea de top. Anda bastante bien este parche. Tenemos a Darius que sigue siendo Darius, sigue respondiendo y sigue funcionando, es la realidad. Camille que también anda bastante bien en top. Tenemos a Renecto, que es el clásico campeón también que puede contra casi cualquier cosa. La verdad que anda bastante bien, además que tanquea, tiene muchos daños. O sea que marca diferencia siempre en el equipo, ¿no? Fiora que también sigue siendo una buena respuesta contra ciertos picks. Diana, es un pick que está funcionando en top, así es. Diana se está viendo en top, está funcionando. Y está, la verdad que es bastante rentable en este parche 2.4 B de Well Reef. Gragitas, también sigue respondiendo como tanque, como P, como quieras armarlo. Aunque ha sido un herfeo este parche, ciertamente, pero sigue respondiendo. Y Jarvan, el Jarvan con Aery también sigue estando bien en top. Estos ciertos picks así diferentes, la verdad que quiero traerlos al canal para que vayan viendo más o menos cómo se van moviendo ciertos picks y cómo van cambiando, ¿no? Y bueno, nada, completando la tier list, lo único que quiero decir así como que relevante de esta línea es que Teemo, la verdad que no es broma, no es meme. Anda bien, anda muy bien, tiene mucho daño. Sigue siendo Teemo, sigue siendo un campeón que como te campeen, como pierdas en early, la vas a pasar muy mal y vas a ser el clásico Teemo para reportar. Y en peleas por equipo no vas a aportar mucho, pero el daño que tiene es absurdo, gente. Es absurdo el daño que tiene Teemo ahora mismo en Wildress es una locura, es una locura. Y hay gente que está llegando de lo alto con Teemo también. Así que está funcionando, de alguna forma eso pique funciona. Action también se está viendo mucho en top, lo dejo ahí como detalle no menor. Se está viendo y en muchas ocasiones funciona. Creo que se está funcionando más en top que en medio. Bueno, por lo de siempre, un campeón de rango siempre tendrá ventaja una línea como la línea de top. Y Wukong también es una respuesta buena después del bufeo a la curación que tiene con su primera esquina de los minions. Así que esta sería la tier list de top. Vamos a la línea de medio. Obviamente, pick o bam, tenemos a Bran, el nuevo campeón, súper roto. Todo el mundo lo sabe. Nerfeo a Bran, Rito, por favor, ¿qué pasa? Ya está muy roto. Mucho daño. Entonces está bastante bien. Aunque ya sabemos que es un campeón que, por supuesto, te entrega mucho daño, pero hay que posicionarse bastante bien porque te borran en un segundo. Pick o bam, 100% Katarina. Katarina va en todas las partidas y si la dejas open es pick. O sea, pick o bam. Básicamente, Katarina. Akali sigue siendo lo mismo en medio también. Y Fizz. Fizz que es otro campeón que marca diferencia totalmente en las partidas. Ahora, hablando también de campeones que sirven un montón en medio. Como tier S tenemos a Ari, que ya saben, siempre lo digo, lo simple, funciona. Ari tiene mucho daño, muy fácil de jugar, aporta un montón. Galio también está bastante fuerte, muy fuerte. Galio a P en medio. Corki sigue siendo Corki. Irelia también funciona mucho, también en medio. Lo mismo que pasaba en top, más o menos. Aunque yo creo que en medio no es pick o bam. En top, sí, en medio no tanto. Zed bastante bien. Dianita también. Y bueno, completamos la tier list. Ahí casi que con lo de siempre, ¿no? No hay un pick así. Orianna ha subido un poco con el bufeo a Eco de Luden. Pero la dejaría igual. Yo creo que lo fuerte, fuerte así tier S. Bueno, lo que tier S y pick o bam para mí es lo que más se usa. Es lo que más se está usando. Ahora mismo en las partidas clasificatorias. Y vamos a pasar a la jungla, ¿no? La jungla, como siempre, en los últimos partidas han servido muchos picks. La verdad, muchos campeones sirven realmente en la jungla. Diferencia de otras líneas. Pick o bam, obviamente, Lee Sin. Es el mejor jungla de todos. Sí, no hay ninguna discusión al respecto. Es el jungla que marca diferencia. Que mecánicamente es el que más destaca. Y el que funciona para subir a lo alto. Y los que en los mejores junglas juegan Lee Sin. Esa es la realidad. Entonces, tenemos pick o bam Lee Sin. Pero Rengar también es otro campeón que está muy fuerte. En este parche. Muy fuerte, lo digo en serio. Y incluso mucha gente está optando a banearlo. Así es. Están baneando Rengar porque también se sale de control. Nunu, que recién acaba de entrar. Cierto que es un campeón que hay que darle un poco el gusto, ¿no? Mecánicamente y todo esto. Pero está fuerte, amigo. Está fuerte. Limpio bastante bien. En los objetivos no regala nada. Ningún 50 y 50. Solamente con aplicar la primera habilidad del smite. Es tuyo, con Nunu. Y bueno, tiene esa capacidad de gankear constantemente todas las líneas. Y ya sabemos que eso es un golpe, ¿no? Digamos, para el equipo enemigo. Porque la gente suele ser muy agresiva de la fase de líneas. No es cuidadosa. Entonces, los gankeos se lo comen constantemente. Tienes, tenemos a Camille. Que siempre sigue siendo Camille. Irelia. Irelia la jungla funciona también muy fuerte. Pick o P. Porque está bastante rota Irelia, la verdad. Donde la pongas, está rota. Riven también sigue funcionando. Panty es el mejor campeón con el mejor early de todos en la jungla. El level 2 es una locura. El level 3 también. Y bueno, lo demás, lo de siempre. De hecho, lo único que puedo así decir. Siento que Kha'Zix ha bajado un poco. Sigue estando fuerte, pero no como Rengar. Después del nerfeo a Kha'Zix se nota un poco el toque que le dieron. Y Evelynn, en el lo alto, es un camión que no está bien. No está fuerte individualmente. Pero lo que tiene Evelynn es que sigue... Es el jungla que mejor aprovecha los errores del rival. O sea, un jungla que no se puede ver, saca kills. Porque la gente es muy agresiva en fase de línea. Porque se adelanta. Porque todo esto. Y Evelynn castiga, castiga y castiga. Entonces, es un camión que incluso también algunos optan por banear. Por las dudas. Entonces, pasamos a lo que sería el rol de AD Carry. Aquí, lo que se ene la bot, no pongo pick o bam. Porque creo que nadie banea nada de la bot. La verdad, esa es la realidad. A secciones o algo que tú veas que es bueno. Pero, ninguno AD Carry se banea. Esa es la realidad. Ninguno, ninguno. Ya pasó la época en que se baneaba a Lucian, por ejemplo. Ya no se banea. Y eso sí. Tier S, campeones muy fuertes ahora mismo con AD Carry. Corki. Corki. El paquete sigue siendo Corki. Mucho daño. Y está bastante bien. Varus. Varus ha levantado demasiado. Está muy fuerte ahora mismo para jugar. Con el pokeo. Con todo lo que tiene. Así que es un campeón que puede a distancia. Puede marcar diferencia. Puede hacer mucho daño. Y escala bastante bien. Así que Varus está bueno. Está bueno, recomendadísimo. Six está demostrándose. O sea, con Six se demuestra que los AD Carry no están tan fuertes. Incluso los magos pueden ser superiores a muchos AD Carry. Entonces Six, como AP Carry, está OP. Está muy fuerte también. Sigue siendo Six. Y bueno, lo demás en completa con la lista más o menos de siempre. Yo creo que es real le caerle un punto ahí. Porque es real. Está bastante bien. Escala a gusto. Con Cerilda está funcionando. Y bueno, yo creo que los demás siguen funcionando también. Lucian funciona. Vayne funciona. Lo que sería. Caixa funciona. Zaya. Pero el resto dependerá. Es muy situacional. Lo que sería. Los últimos tres, si digo que es casi, 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 casi troll. Lo digo. Aprovecho. Jing está muy mal. MF también un poco. Y Achen la movilidad que tiene. Así que bueno. Vamos a lo que sería el support. Que para finalizar lo que sería la tier list. De este parche 2.4b. Acá quizás el único ban. Porque como digo. Pasa el mismo que mueve el carry. ¿Quién banea un support? ¿No? Pero el único ban que puede ser estratégico en una partida. Es Lulu. Porque Lulu potencia muchísimo a los carries del equipo. Muchísimo. Es el único support que hace tanto eso. Entonces es un dolor de cabeza. Si alguien va muy por delante. Y tiene una Lulu. Que encima lo ayuda. Pues se vuelve imparable. Bran como support. Está tier S por supuesto. Mucho daño. Lo mismo que pasa en medio. Ya eso ya lo dije. Nami. Sigue siendo para mí. De los mejores soportes del juego. Ahora mismo. Es una locura lo que aporta Nami. Está bastante bien. Lulu. Lo que venía mencionando. Rakan también está muy fuerte. Y Senna. Senna soporte. Soporte es lo mejor que hay. Ahora mismo. Como que Carly. Olvídense. Soporte. Senna soporte. Está bastante fuerte también. Y funciona un montón. Un montón. Y nada. Completamos las listas con lo de siempre. Brown sigue estando bien. Galio funciona. Tres ya está ahí también. Como tirada. Situacional también. Depende de qué partida es y tal. Pero funciona. Aunque la gente prioriza mucho los picks de arriba. O sea. Siendo muy honesto. Yanita también está fuerte. Bien jugada. También es una locura. Ya no hay que decirlo. Pero la gente prioriza los picks de arriba. Nami. Lulu. Rakan. Senna. ¿No? Y como muchos. Si quieren sacar un Brown. Porque depende de qué caray tengas. O qué necesite el equipo. Un tanque. Pero. En general. Va un poco así la cuestión. Los demás. Pues. Funcionarían. Dependiendo qué partida. Pero en general. Hablando en general. No funciona. ¿No? De esa forma. Quedan ahí atrás. Así que. Bueno chicos. Esto sería. La tier list. ¿No? De este parche. 2.4 B. De Wild Rift. Espero les haya gustado mucho. Estarán leyendo sus comentarios como siempre. Aquí les habló su amigo Aft. Nos vemos en la próxima. Y hasta. Luego. Luego.